todos estamos de nuevo y ahora sí con el audio correcto por el amor de dios eso son errores de novato no puede ser que los haya cometido tantas veces pero bueno y fueron dos veces pero para mí son muchas así es que capítulo 2 de 2 a la mansión de merly que hay nada más más fácil y hay algo por supuesto que hay algo qué dice y a fuerzas que hay algo creo que estas cosas no reciben ya se fue para de todas formas poder pasar y eso es como se me hace esta cosa los malos mimi mimi sí wow wow ah sí que esta cosa pone trampas no les hago daño No soy un hombre inteligente, eso es seguro Creo que no hay forma de pasarlo Entonces Desde ahí e irme a otro cuarto No me acuerdo a Mimi lo que hace es darte Malas instrucciones todo el tiempo Pues ya tú tienes que ir entrando y así todo te va pasando No me acuerdo a mí, no me acuerdo a mí Donde conseguir la llave Entonces vamos a dar un poco de vueltas Seguramente me voy a adelantar por lo mismo Porque pues es un tramo competitivo Hasta cierto punto por lo menos Ok, daba lo mismo Ok Eh, sabía No, o sea Estoy bastante lleno Pues de la comida Ah no, también Pueden usar los pixels Pues porque me acordaba que no Creo que estoy bien idiota por eso Pero bueno, no importa Ah, glug No hay nada, verdad no Imagino que Mimi se va a enojar o algo así Quería entrar a todos los demás cuartos E hice las demás trampas No hay nada, no hay nada Bueno, espero un poco No voy a acabar mi barrita Antes de que esto termine de bajar Y pues Se toma su tiempo Fácil si se me hubiera acabado ¿Sube? Sí, sí, sube Y por lo menos hay un ítem Ah, un ítem que ¿Puedo agarrar? Ah, sí puede Estaba yo bien Y me bajé Eh Para ver No, que es la coneja Ahí está Ahí está Y tenemos la llave Pues ya Creo que sí Entonces al salir Esas otras partes Porque Pues Digo, aparte de experiencia Y monedas Pues realmente no me dieron nada Creo que no se Ah, sí Se liberó Atrapala muchacho Y bueno Nosotros a seguir Con nuestro viaje Ah Bueno Esto fue un capítulo cortito Entonces Aquí llegamos Eso fue rápido Nos vemos en el siguiente episodio